Bueno, miren, empezando, escuchen esta vaina, él empieza, los candidatos y candidatas, escuchen la estrategia de este, de este, escuchen. Las candidatas que suben aquí, un alto nivel de legitimidad, alguien puede sentirse molesto porque no ganó el que él quería, o la que ella quería, pero cuando veis que todo este proceso da como resultado que ganó otra persona, de manera transparente, dice, bueno, este no era el que yo quería, pero es el mío, es la mía de verdad. El mío, es la mía. Mucha legitimidad. Mucha legitimidad. ¿Podrá la oposición con la tarjeta de la MU, con la tarjeta de no sé qué cosas, podrá hacer eso? No puede. No puede, pero yo sí, cabrón. Miren, cuando vean esta vaina, si todos los venezolanos nos ponemos de acuerdo, nosotros, con todos los peos que hay, con esa vaina del coque, el citado de la vaina, hay un niño ahí que sufrió una herida, una irresponsabilidad, pero yo quiero hablar exactamente de la irresponsabilidad de las elecciones, que es parte del desastre que se está habiendo en la cota 905, ¿no? Pero, fíjense bien, si todos los venezolanos, tanto los que estamos afuera, que somos 5 o 6 millones de venezolanos, no importa, no importa que nos esté metido en el Consejo Nacional Electoral, eso no importa. Aquí, venezolanos somos todos. Pero, también, este, lo que estamos, o sea, lo que estamos metidos en el Consejo Nacional Electoral va a sumar, ¿no? Y los niños pueden participar, o sea, que estamos hablando de que la fundación se va a abarcar a todos los que queremos una Venezuela de pinga, chévere, próspera, sin corrupción. Pero, ¿cómo se hace eso si están los poderes públicos controlados, Marico? La infiltración perfecta. Un ángel en tu alcaldía. Ahí estamos haciendo, mira, él le acaba de decir, no ganó, que si no ganó este, pero ganó el otro. Y la gente va a decir, ah, pero ese es el mío. Ese es el mío. Mira, mira, mira. Uno agarra, y todos los venezolanos nos ponemos creadores de amor y exigimos, porque una vaina es que no vote en unas elecciones, y otra vaina es que no esté pendiente de su país. Y hasta los mismos chamos que estén creadores de amor independientes de la ideología política, tiene que estar claro que cuando se va a involucrar es porque realmente queremos poner a un estudiante con una buena inteligencia, con vocación, con buenos valores familiares, que sí los hay, y se va a poner en cada gobernación, en cada alcaldía como contraloría social. O sea, un administrador puede ser universitario o puede ser, o puede tener un representante también, no solo, o sea, va a estar la de la universidad, preferiblemente es que tenga ese estudiante. Y joven, entre más jóvenes mejor. Y si quiere uno de liceo, que también está proyectado, puede compartir, porque va a haber un jubilado, un maestro jubilado, que lo va a acompañar para ayudarlos a esos muchachos. Y hasta tres personas, si quieren, mira, pueden hacer un buen grupito, si hay un muy buen talento en el estado, se ponen varios ahí, ¿por qué no? Ahí va a estar el profesor de ellos para la administración pública, y las decisiones que se van a tomar a favor de la alcaldía, no de la alcaldía como gobierno, sino de los ciudadanos, pues, que se debe la alcaldía hacerlo. Entonces, coño, serían los excelentes contraloras sociales, y no se van a robar más un coño, no van a poder. ¿Eh? ¿Cómo van a poder decir? Entonces, ellos son los míos, claro, ellos sí son los míos. Eso es el hijo mío, o ese es el abuelo mío, o ese es el tío mío, o ese es el papá mío, o ese es mi vecino. Sean maricos. No, brother, póngase las pilas, mira, aquí lo voy a dejar, para que la gente lo vea. Pero, esta gente está jodida conmigo. Quiere un chavista contra esto, y que se le acabe el argumento. Apoyo y aprobación del presidente Chávez, cuando hice el muñeco de Chávez, para hacer las obras de teatro, si me daban los recursos, que ya yo lo expliqué en una entrevista, o sea, que pueden decir lo que quieran ahí, que ya yo tengo una entrevista, y como quiero hablar, que sinceramente, y todo concuerda con las amistades que participaron, ahí puede concordar por muchas vainas, anécdotas que nos pasaron, hay gente, hay público, que decía, ese chavo está diciendo la verdad porque yo estuve ahí. Y yo le voy a decir, desde ahorita, tú, abajito, calladito, calladito, o sea, la hay más calladito. Entonces, todas las buenas cosas, vale, que está jodido conmigo por dos lados, yo lo estoy haciendo con todo corazón, oye, esto no es que, hay un ego, puede haber un ego de venezolano, claro, si las élites, o no sé si son élites, los cabezes huevos del mundo, que supuestamente nos ven como mendigos, o sea, eso para mí es una falta de respeto, y yo como ciudadano y como generación, tengo la responsabilidad de meterme en este feo, a que yo no sé hablar bonito, no, es que yo quiero ser el feo de la película, está el bonito, está el malo, y está ahí yo, el feo, o sea, es decir, está el bueno, el malo, y el feo que soy yo. Este feo tiene como despropiarle el chavismo completo, para terminar en las elecciones libres y soberanas, porque siendo todos creadores de amor, todos siendo una fundación, que el creador de amor está en la mente, está en el alma, en el sentimiento venezolano, se puede trabajar con cualquier fundación, con cualquiera. Vamos a ver si eso, es más, si nos frenan eso, ya podemos ir contra los derechos humanos, y que la corrupción ya tomó, o sea, si vamos a poner los términos, los ponemos bien. Si ellos no nos dejan hacer la fundación, creadores de amor, por ponerte un caso, o apoyarnos con una fundación de lucha, es que no les conviene que haya estudiantes, y no les conviene que hayan adultos mayores, jubilados, con pensamiento, con criterio, con honestidad, y con esos valores familiares que le dieron sus padres también, y quieran colaborar, porque supuestamente, bueno, estamos hablando de un comunismo de Estado, vamos a meter el comunismo a su propio gabinete, es decir, cuando nosotros funcionemos el primer año, perfecto, yo he dado todo, todo, todito, de todos los ministerios, se me ponen en filita, porque van a recibir, este, sus creadores de amor, cada uno para darnos la seguridad al mil por ciento, que ustedes son unos, es más, se van a aportar ustedes también, marico, que pueden decir, ¿viste? El problema del imperio. Adiós, mamagüevo, todo, hijo de la gran puta. No puedo, no puedo finalizar bien, no puedo. Adiós, mamagüevo, todo, hijo de la gran puta.